Hoy no hay nadie que me pare Son las doce, voy pa'l pared Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Uh, dentro de la discoteca hay una multitud Ah, siguen llegando las rolas y no es por Bluetooth Sigo la corriente, una nube de humo nubla mi mente Qué rico se siente, ya perdí el control de mi subconsciente Y se siente raro, pero ya no paro La nota ya se apoderó de mí Hoy no hay nadie que me pare Son las doce, voy pa'l pared Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Uh, dentro de la discoteca hay una multitud Hoy no hay nadie que me pare Son las doce, voy pa'l pared Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Adentro muy alcohol, ya no se ve la luz Gracias.